Gloria a Dios, Aleluya, 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 Aleluya ¡Aleluya! 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 ¡쿠a Feria! ¡Aleluya! Y tú te preguntarás ¿Como se puede hacer eso? Y tú te preguntarás ¿Como se puede hacer eso? Si Dios a mí contestarás Echándole leary al fuego Si Dios me contestará, extranjole leña al fuego Esta leña al fuego, esta leña al fuego Esta leña al fuego, esta leña al fuego Esta leña al fuego, esta leña al fuego Yo vale lo abojo, yo vale lo abojo Es que el fuego le dará, hay que mantenerlo aliento, y usted preguntará, cómo se puede hacer esto, y yo antes le comenzará, esa no le echa al fuego, y yo antes le comenzará. Es que el fuego le dará, hay que mantenerlo aliento, y usted preguntará, cómo se puede hacer esto, y yo antes le comenzará. Esa leleña al fuego. Esa leleña al fuego. Esa leleña. Esa leleña al fuego. ¡Esa leña al fuego! Esa le leña, esa le leña, esa le leña al fuego. Esa le leña, esa le leña, esa le leña, esa le leña. Esa le leña, esa le leña, esa le leña, esa le leña. Esa le leña, esa le leña, esa le leña al fuego. 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 Esa le leña al fuego. Esa le leña, esa le leña. Esa le leña, esa le leña al fuego. Esa le leña, esa le leña al fuego. Esa le leña, esa le leña al fuego. Esa le leña, esa le leña al fuego.